Manucci, páralo, páralo, páralo con Chiesa, cuidado en el segundo palo, Carolo, caballero, estupendo el arquero argentino y la va a meter al área para inmóvil, estabilitado inmóvil, enfrentó al arquero, caballero un verdadero gentleman para ponerse de pie y mandando a la vela del corner hay tiro de esquina para el seleccionado italiano otra vez bien caballero hoy se jugaba a su lugar en la lista, Martín y si, o ya lo podemos poner, es cierto que no Candreva, caballero, grande Wilfredo buena respuesta de Willy Caballero e insiste Italia